Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a explicar cómo cambiar la lectura de la sonda de ambiente de la entrada de aire de la máquina por la del propio termostato. Pues este cambio nos interesa sobre todo cuando tenemos una temperatura ambiente más real cerca del termostato que en la entrada de aire de la propia máquina. Para entrar en el menú settings pulsaremos llave, set y cancel a la vez durante más de 4 segundos. Dejaremos pulsado más de 4 segundos. Perfecto, ya estamos en setting y ahora buscaremos el parámetro 32. Es el parámetro que elige la sonda de ambiente. Y parámetro 32. Ahora está en 0. Este nos está indicando como referencia de temperatura ambiente la sonda de retorno de la máquina justo antes del ventilador de nuestro equipo de aire. Pues bien, queremos cambiar esa referencia y que lea aquí en el propio termostato. Ahora, en vez de utilizar estas flechas, usaremos estas de aquí. Cambiamos de 0 a 1 y confirmamos con el botón set. Ahora deja de parpadear. Esto significa que ya ha guardado los cambios. Ahora intentamos acceder al termostato y este no nos deja hasta que reconozca los cambios. Ahora ya vemos que aquí ya aparece el termostato en la esquina inferior. Nos indica que ya lee la temperatura ambiente del termostato y no la del retorno de la máquina. Aquí ya podemos encender, el termostato es más preciso y ya podemos usar con normalidad. Y bueno amigos, llegados a este punto del vídeo, como siempre, os dejo unos pantallazos con toda la información de los settings, tanto de nuestro termostato como los de nueva generación. Y ya sabéis que pausando el vídeo podéis ver todos los detalles con mucha más tranquilidad. Y aquí os he dejado marcado en amarillo el parámetro que acabamos de modificar en nuestro termostato. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a like, dejar un comentario, te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.